12 con 44 minutos, excelente tarde de jueves, me da mucho saludarlos a esta hora de mediodía. Les tengo toda la información en el momento, vamos a ver las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas y bueno, tenemos muy escaso potencial de precipitaciones con un cielo mayormente nublado, la humedad relativa con un 74% y la presión barométrica con 1014 milívares, el viento a 14 kilómetros por hora y la sensación que se registra calurosa y bochornosa registrando los 35 grados como sensación térmica, la máxima al momento de los 31. Vamos a ver la siguiente imagen para ver los sistemas que tenemos el día de hoy importantes sobre la República Mexicana y bueno, el tema más importante que tenemos al momento, bueno, el huracán Beryl ya se aproxima para afectar estas próximas horas entre esta madrugada de jueves y principales horas del día de mañana viernes se estará afectando para esta parte de Quintana Roo que esperemos que vaya modificándose este huracán de categoría 3 pudiera afectar como categoría 1 para esta parte de Quintana Roo se estará desplazando sobre el Golfo de México y bueno, ya se estará debilitando sobre esta parte del Golfo vamos a seguir rastreando el movimiento de este huracán tenemos inestabilidades próximas para el sureste del país, en el noroeste igual tenemos inestabilidades sobre esta región, tenemos canal de baja presión con nubosidad y bueno, el momento incrementa con 60% de probabilidad para posibilidad de desarrollo ciclónico esos próximos 7 días de la semana son las condiciones que tenemos el día de hoy, igual canal de baja presión sobre la península de Baja California en el norte canal de baja presión y igual en el centro condiciones, algunas nubosidades con lluvias ligeras sobre algunas entidades del centro y del noroeste al igual que para el occidente del país son los sistemas importantes que tenemos y bueno, hay que estar muy prevenidos con las inestabilidades que van a afectar principalmente sobre el sureste de la República Mexicana hay que estar muy pendientes con los cambios y principalmente las indicaciones que va a dar Protección Civil vamos a ver estos próximos 3 días de la semana que me preguntan, va a llover este fin tenemos escaso potencial de precipitaciones al momento incrementan más para el día domingo pero son lluvias, bueno, posiblemente con alguna actividad eléctrica con 30% de 30 a un 40% de probabilidad para el día domingo 33 máxima mínima de los 27 y para este fin de semana, el día de mañana, viernes, máxima de los 32 mínima de los 26 escaso potencial de precipitaciones con un cielo mayormente soleado para el día de mañana y para el día sábado 32 máxima mínima de los 26 son las condiciones que van a permanecer este fin de semana me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día recuerde que vamos un corte y continuamos con más información no le cambie gracias por continuar con nosotros excelente tarde de jueves me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día vámonos con información al momento condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas escaso potencial de precipitaciones al momento con un cielo parcialmente nublado la humedad relativa con 74% la presión barométrica con 1014 milibares el viento a 14 kilómetros por hora la sensación que se registra los 35 grados todos tenemos la máxima al momento de los 31 vamos a ver la siguiente imagen para ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy sobre la república mexicana y bueno al momento el tema más importante sobre el huracán Belli que se aproxima sobre el estado de Quintana Roo afectando esas próximas horas con rachas de viento posiblemente muy fuertes desde los 120 a 140 kilómetros por hora y bueno el oleaje igual incrementa esperemos que la intensidad de este huracán al momento de categoría 2 se vaya debilitando y no afecte tanto en esta parte del sureste del país hay que estar muy pendientes con la información que va a brindar protección civil principalmente sobre esta región y bueno este huracán de categoría 2 al momento se estará desplazando sobre el Golfo de México estos próximos días esas próximas horas bueno va debilitándose un poco esperemos que sí no afecte esta parte del Golfo de México en caso de que llegara a afectar se va a debilitar esperemos a depresión tropical hay que estar muy pendientes con los cambios que va a tener de la información que tenemos del huracán de categoría al momento 2 sistemas importantes en la República Mexicana que tenemos algunas nubosidades sobre el noroeste del país afectando con lluvias intensas con posible actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre dichas regiones del noroeste del país sobre esa parte del océano pacífico al momento 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico para esos próximos 7 días de la semana y canal de baja presión del norte al centro del país con nubosidades con posibles inestabilidades son los sistemas importantes y bueno hay que estar muy pendientes con los cambios que va a tener ese fin de semana afectando principalmente el sureste de la República vamos a ver la siguiente información para el día de mañana viernes amaneciendo igual con condiciones calurosas y bochornosas con máxima 32 mínimas de los 26 grados con muy escaso potencial de precipitaciones para el día de mañana viernes y para el día sábado máxima 32 mínima de los 26 grados centígrados el día domingo ya con posibles inestabilidades con algunas lluvias al momento marcando de un 33 a un 40% de probabilidad con posibles inestabilidades con máxima 33 mínima de los 27 son las condiciones que tenemos pronosticadas para este fin de semana me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde deseo que tenga un excelente día y continuamos con más información no le cambien excelente noche de jueves me da mucho gusto saludarlos a esta hora del día los saludo con mucho gusto y con toda la información del pronóstico del tiempo vamos a ver las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas escaso potencial de precipitaciones es lo que tenemos en esta región cielo parcialmente nublado a esta hora de la noche con la humedad relativa al momento de un 82% el viento actualmente a 17 kilómetros por hora provenido del sureste del país y la sensación que se registra marcando los 29 a 30 grados vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que tenemos al momento aquí en el estado de Tamaulipas marcando los 29 grados como sensación térmica ciudad mante marcando los 27 ciudad victoriano 27 grados nuevo heredo marcando los 32 reinosa 28 mata moros 29 para soto de la marina y gonzález marcando los 27 grados son las condiciones que tenemos al momento aquí en el estado de Tamaulipas vamos a ver la siguiente imagen la información para el día de mañana viernes ya fin de semana y bueno el día de mañana escaso potencial de precipitaciones con cielo mayormente soleado al momento un 10% de probabilidad de un 10 a un 20 con un cielo parcialmente nublado amaneciendo a las 5 de la mañana con 52 minutos con la máxima 32 mínima de los 26 son las condiciones que esperamos para el día de mañana y le comenté esa mañana esa tarde que escaso potencial de precipitaciones igual para el día sábado incrementa un poco de un 30 a un 40% para el día domingo hay que estar muy pendientes con la información también ya se aproxima el huracán que al momento es categoría 2 afectando en estas próximas horas de la noche y de la madrugada del día de mañana viernes bueno esperemos esté afectando sobre Quintana Roo también desplazándose sobre la península Yucatán esperemos que se debilite y no afecte tanto sobre esa parte del sureste del país hay que mantenernos informados del sistema meteorológico nacional y las atenciones indicaciones que tiene protección civil me da mucho gusto hablaros a la noche recuerde que continuamos con más información y nos vemos el día de mañana con más ¡Gracias!